Eh wey, ¿ya echan silla de algo o no? No ¿A poco si lo amas? Claro ¿A qué se dedica el vato? Es técnico de aires O sea, tanto pedo para decir arregla abanicos, tanto pinche pedo para decir eso ¿Y tú quién eres? Blanca ¿Son tus ojos o trae truco wey? Son mis ojos ¿Vuelta para allá? Para allá, para allá, el foco, el foco, el foco No, venga, traes más trucos que la chinga A ver, a ver, a ver, no, ok, se te ven bien como quieran Pero es truco, es truco, como quieran Mija, porque vi la chuchilla ahí, vi el asesillo con esponjilla, dije, no eres Si aquí trae truquilla, a lo mejor también traes pito, amiga, y te lo volteaste para atrás y la chinga A lo mejor se volvió el pito para atrás y la chinga ¿Saltero casada, wey? Casada ¿Con quién? Con una morra y la chinga ¿Cómo se llama? ¿Cuánto llevas con tu vato? Tres años ¿Qué te gustó de él? Aparte de su residencia y los papeles No, yo lo arreglé ¡Sustame! ¿A quién naciste o qué? Sí ¡Ay, wey! No, no naciste, ¿de dónde eres? Reynocense ¿Reynocense? Ah, cabrón, ¿eso es nuevo o qué? Reynocense, wey, suena así como un animal grande, ¿no? Reynoceronte, sí Reynocense, hijo de su pinche madre, es nuevo, hay que ponerlo en el pinche diccionario, ¿eh? ¿De dónde eres? No, reynocense Soy de Monterrey, soy monterreicense también yo Coahuila, coahuilense, chinga su madre Chicago, sí, cágale, chinga su madre ¡Opare! ¡Ey, guapo! Ven, trae ganas, ven ¡Culo, ven! ¡Ey, wey! ¿Y ha chancido de algo, no? No ¿A poco sí lo amas? Claro No ¿A qué se dedica el vato? Es técnico de aire O sea, tanto pedo para decir arregla abanicos, tanto pinche pedo para decir eso ¡Vame el chile! Hombre, el chile, pinche morticia, trae puro sueño, morticia, puro sueño trae ¡Ah, chile! ¿Y tú andas pidiendo Halloween? ¿Hasta aquí? ¿Hasta cuándo se pide? ¿O qué pedo? ¿Aquí qué? ¿Dura todo el mes? ¿O qué? Oye, wey, ¿y dónde vives aquí? En Fargo ¡No! ¿En el Fargo, wey? ¿Estás haciendo en el rodeo? ¿Qué? No, gracias, mija ¿Qué me vienes a regalar? ¡Ah, órale! ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué? ¿A poco sí? Oye ¿Y hoy no fuiste? ¿No? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Te valió tu madre y no fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mija! Hay que ir, mija, no hay que faltar, hay que juntar para las chichitas, mija, ya sabes, mija ¿Eh? Pues sí, hombre Si yo te dijera, soy cirujano, ¿qué quieres que te ponga? ¿Qué quieres? Todo No, pues está cabrón No, pues sí, aquel que arregla aire es menos, te va a poner nada Te va a poner unas pinches aspas aquí en las chichas ¿Qué son chichas? No, pero para que te entretengas tantito ahí con las aspas, chingue su madre Gracias, mi amor ¿Quieres más mariada? Ah, bueno, nos quedamos No te creas ¿Cómo dices que te llamas? Blanca ¿Blanca? No te queda, cámbiatelo, güey Ponte Kimberly Naomi, güey Y okey, amigos, ella es Kimberly Naomi en esta noche Ah, eres muy bonita, mi reina, cuídate mucho Ojalá y crezcan esas cosas que traes ahí, mija Ah, eres muy bonita, mi reina, cuídate mucho